¡Yeah! Pues salgamos al siguiente dibujo de Osamu Tezuka, otro más de sus personajes, de sus grandes personajes y ocuparemos otra hoja de estas, las que vienen así, pero al reverso las vamos a ocupar ¿Va? Está muy bien Salgamos al siguiente dibujo que se llama Y ya tierra, ya tierra ¡Y ya tierra! ¡Galgramos! Gracias por ver el video.